El lobo y los siete cabritos Había una vez una mamá cabra que vivía con sus siete cabritillos El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto ¿Dónde está el séptimo? Aquí está, detrás del arbusto El séptimo cabritillo era pequeño, pero muy gracioso Todos ellos eran listos, buenos y cariñosos Y el más pequeño también Jugar al escondite era su especialidad Es tan pequeño que cabe en cualquier sitio Como debajo de una roca Detrás de una seta O incluso en una cacerola Solo él puede subirse en una hoja para jugar en el lago Por la noche puede escuchar las nanas que canta su madre Mientras duerme en una cesta Hoy será un bonito día Mamá cabra se va a la compra Y da una advertencia a los cabritillos diciéndoles Escuchadme niños Debeis quedaros en casa hasta que yo vuelva No abráis la puerta porque podría ser algún lobo peligroso ¡Sí! Pero, ¿qué es un lobo? Un lobo es un animal que tiene la voz tan ronca como el trueno Y tiene las patas negras aquí, sí Sí, así que no debéis abrir la puerta cuando veáis unas patas negras, ¿entendido? ¡Sí! ¡Sí! Y por fin, la madre se fue a la compra Creyendo que todo iría bien hasta que volviera de regreso a su casa Pero había alguien muy malvado Que había visto a mamá cabra salir de su casita Genial, es mi día de suerte ¡Se ha ido! Ahora podré comerme a los siete cabritos para desayunar Los cabritillos estaban jugando Y no se dieron cuenta de que el lobo les estaba mirando Soy yo, pequeños, mamá Estoy en casa ¡Abrir la puerta! ¡Ah! ¡Es mamá! ¡No! ¡Ya os pisa! ¡Abrir la puerta! ¡No! ¡Esa borronca debe de ser de un lobo! Dijeron todos a la vez ¡Bodronca! ¡Maldita sea! El lobo había oído que una borronca puede suavizarse comiendo tiza Así que lo probó Pero recordad, esta es una historia de lobos Si tú comes tiza, solo conseguirás un buen dolor de estómago Así que no debes hacerlo ¡El truco funcionará! ¡El lobo volvió rápidamente a la casa! ¡Niños! ¡Ya estoy en casa! ¡Soy mamá! ¡Ah! ¡Es la voz de mamá! ¡Es mamá! ¡Es mamá! ¡Oh, sí! ¡Mirad eso! ¡Mirad esas patas negras! ¡No es mamá! ¡Abrir la puerta! ¡Deprisa! ¡Soy mamá! ¡No! ¡No lo eres! ¡Mamá no tiene esas patas tan negras! ¡Las patas! ¡Demonios! El lobo robó harina en una panadería y se la echó por encima ¡Soy mamá! ¡Y he vuelto! ¡Mamá! ¡Sí! ¡La voz de mamá! ¡He comprado todo lo que os gusta! ¡Las patas son blancas! ¡Es mamá! 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 Los cabritillos trataron de esconderse, pero eran demasiado grandes No me gustan las zanahorias ¿Quién es el siguiente? No me gustan las zanahorias El lobo se comió a todos los cabritillos Qué lobo más horrible, ¿verdad? Me pregunto si me he comido a los siete No sé por qué me parece que me falta uno Vamos a ver Uno allí Allí Dos Tres Cuatro Cinco Y aquel seis Uno Dos Tres ¿Qué es? ¿Qué? Son las cuatro Allí cinco Allí seis Allí siete Sí Sí Estoy seguro de que me he comido siete cabritos El pequeño cabritillo engañó al lobo por completo Niños Niños ¿Dónde estáis pequeños? Pequeños ¿Dónde estáis? Pequeños ¿Dónde están los demás? El lobo se los ha comido ¿El lobo? Yo me escondí en el reloj Mira, ahí está Trae unas tijeras y una aguja Sí Mirad eso Mamá cabra abrió con las tijeras la tripa del lobo Los siete cabritillos salieron llenos de alegría Mamá cabra rellenó la tripa del lobo con piedras Y lo volvió a coser Después de haber estado hambriento tanto tiempo Tener el estómago lleno hizo que durmiera toda la noche Y al día siguiente se despertó Después de dormir tanto Al lobo le entró mucha sed Y se acercó al pozo para beber agua Pero no pudo soportar el peso de las piedras Se cayó dentro del pozo y se ahogó Una vez muerto el lobo Los cabritillos pudieron jugar Un momento Falta el más pequeño Estará... No, no Todos sabéis dónde está, ¿verdad? Sí Allí está Jugando feliz Entre la hierba y las flores No, no No, no Gracias.